No, no, no No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se peleen, tío No, 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 no ¿Lo vas a defender? ¡Mira lo que tiene en el cuello! ¡Mira lo, mira lo, mira lo! ¡Mira la hormiga boludo! ¡Me pico una hormiga! ¡Aaah! ¡No boludo! ¿Es tu novio? ¡Noooooo! ¿Cómo? Escucháis, puede ser que quiero que se vea bien Es acerito parejo, tío Es que nada más serio Al mismo ver está afectando mucho esto Creo que deberíamos irnos un momento Mira, mira, si ellos se ponen ahí con la tabla Con la... con el portátil ¿Qué le estás tapando con la tabla? ¿Qué le estás tapando ahí abajo, eh, pillo? Nada Se le está levantando la parte de aquí del teclado, eh Que le estás tapando el gancho Estás empalmado No, no Vámonos, vámonos ahí Vámonos ahí La tenedurita, eh Sí, que te gusta, que te gusta Dice que si te gusta No puede salir ¡Oh! Abre la pierna No, la... ¿Qué es eso de ahí? Nada Mira, 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 sacámoslo ¡Para! ¡Para! ¡Tiene un moratón en el medio de la entrepierna! ¿Qué le hiciste? Un moratón en la entrepierna Se acabo de llegar ¡La reventó el chucho! La acabo de llegar ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? ¿Yo? Sí Un galetano Galetano ¿Te vas a quedar acá de casa? Mmm... Hay un plato abajo ¿Quieres? ¿Quieres? No, no, no Mira, mira cómo se tapa Que no me estoy tapando nada Déjame sentarme como yo quiera sentarme Te está tapando la entrepierna No, pero... Seguramente se cayó jugando al hockey ¡Claro! No jugamos con él en su vida, Julio Ya le pido una hormiga, eh Ya está con la bomba, ¿no? ¡No! ¡Va! ¡No! ¿Cómo estás culpando? Bueno, chicos, vámonos, vámonos Esto no puede continuar Así, la gente está flipando, eh Todo esto ya saben, chicos Lo digo... En Twitch sale todo Toda la puerta Todo el mundo me tiene que ir a Twitch En la descripción Vamos, vamos Cerrar la puerta, por favor Y que cierre la puerta, me dice Es que me cago en todo Mira, Julio, el pavo... El pavo este no va a vivir en mi casa Vale, muchas veces Tenemos que hacer... Vale, vale, chicos Tenemos que hacer un plan Para echarlo de la casa ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué opina? Podemos esconder toda la ropa interior Para que se tenga que poner la de Bea ¿Trajo ropa? Claro, así se le escuece Yo no lo vi Yo lo vi subir las caderas A lo mejor yo estaba en adelante No sé No sé Vamos al jacuzzi Se lo voy a enseñar ¿No? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué? ¿Cree que se lo enseñe yo? No te preocupes ¿Lo ayudo? Sé dónde está Y luego la manito del hombro Pero si es un pizza floja Mira, 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 mira Bajo un tío La ha escogido, la ha escogido La cabeza te cayó Bueno Escúchame, bro, bro Escúchame, chicos, vamos a hacer directos en Twitch Y hablar también de esto, vamos a hacer un montón de cosas Así que todo el mundo tiene que ir al primer link de la descripción A seguirnos en Twitch, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo, para que no se pierda ninguno de los directos Esto está muy guapo, eh Sí, sí, muy guapo A mí me hace gracia, tío Bueno chicos, vamos a espiarlo, ¿qué están haciendo? Yo quiero hablar con el pibe a ver si la comparte A ver qué onda O sea, me voy a estar re caliente Me voy lo quiere matar Se va a meter al jacuzzi ¿Cómo se va a meter al jacuzzi con ella? Se va a meter solo el chaval, tío Pero el bobo va a dejar que se quede a vivir en casa Escúchame, mi casa no va a vivir Pero si se quiere meter en el jacuzzi Que se traiga una amiga para mí, tío Yo lo que quiero es una novia Eso tiene razón El qué? Que el hombre debería, no sé, traer más pibe Por lo menos, si nos quita una pibe de la casa Que la gente en los comentarios ponga Qué deberíamos hacer con este chaval Porque a mí no me parece que se quedó aquí poca la vida, tío Yo creo que va a querer que lo eche, eh ¿Lo echamos? No sé No sé, que la gente lo ponga en los comentarios Cierra la puerta, tío Bueno Oh, no Tengo de espir a miüz Shhh Sshhh Voy espiándola Ah, no Ah, está. Ch shortened el jacuzzi ¿A dónde vas? Nada, nada No idea ¿A dónde vas? Acampiculado ¿Pero qué tenés atrás? No, no. No, no, bueno Me estoy espiando ¿Pero qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? ¿Tiene el ganso en la mano? ¡Oh! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡La parejita feliz! ¡Bueno, bueno! Es que nos veníamos a meter aquí un rato en la piscina que está muy bien, ¿eh? Está buenísima Está muy bonita el agua ¿Qué haces? ¿El eje? Ah, se me cayó el brazo Ten cuidado con el cuchillo ¿Pero quedas con un cuchillo, tío? ¿Quieres pan? No, ni pan ni leche ¿No? No, yo te doy un poquito de leche Parece que te gusta ¿Te gusta la lechona? Eso en mi barrio es discusión A pesar que vosotros ya conoces el jacuzzi ¿Por eso? Vengo a conocerlo más ¿Necesitan algo para beber, señores? Hombre, si te sacas, yo que sé Un tinto verano o algo ¿Cómo? Tinto verano ¿Quieres que la abaniquemos también? No ¿Cómo está la piscina? Te voy a abanicar con esto ¿Cómo está muriendo, eh? Eso en verdad es el dedo corazón Con lo cual eso es que me quieres Eso es que el dedo corazón ya se introdujo dentro de mí A ver, yo creo que ahí se introdujo algo también Porque está todo con una mancha por todas partes No, no Bueno, ¿qué te parece la casa? La piscina y todo Hombre, la verdad Oye, la piscina la he visto un poco rara, ¿no? ¿Cómo rara? Tiene forma de rabo No sé, de arriba la he visto como muu, ¿no? Vale, escúchame ¿Qué te parece la casa? ¿Te gustaría quedarte o algo? Te quedarías ¡No, hombre! No quiero tener problemas con estos, pero si tú lo quieres ¡No! ¡Bembo, se quiere quedar a vivir! Escúchame, pero que esto... ¡Soy en el archerio todos los días! Esto no es un hotel, ¿eh? Si me das permiso, te llevo a mí Ya sabes Me piro, yo me piro Pero, ¿cómo te vas a pirar? Me piro Es tu casa Me voy a Barcelona ¿Dónde vives de Barcelona? Dame la llave de tu casa Me voy a vivir ahí Tu novia ¿Qué está haciendo Bebo? ¡Bembo! ¡Bembo, ¿qué te pasa? Esto es jacuzzi para vivir, ¿no? ¿Cómo? De acá no sale Pero yo también me quedé encerrado Jodete por verlo todo Pero yo sí quiero... Yo sí puedo salir Yo sí que vivan en el jacuzzi ¿No se puede salir de aquí? ¡Eh, hijo de puta! Le ha puesto algo, ¿eh? No sé qué hizo No se puede Venga, por favor Uy, uy ¿Dónde vas? ¿Nos has encerrado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Eso, bebé, venga, abren entre los dos Venga, hablen ¿Esto cómo se abre? El día se ha puesto un... ¿Tú crees? ¿En serio? ¿Tú también lo has notado? Pero tú has... ¿Has tenido algo con él? Escucha, ayer hicimos un trío, ¿vale? Espérate, me está dando el sol, tío Que, que... Bueno, aquí... El sensible Oye, ¿a quién se ha percatado de que estamos encerrados? Bueno, pues... Tres pa' uno Vale, lo ha abierto, bien Escúchame Vamos a decir una cosa a Marcos Muy bien Marcos No, pero escúchame, antes que nada nos bañamos, ¿o no? Di la cosa Vamos a decir una cosa a Marcos Bueno, ya le hicimos el hotel Vamos a decir una cosa a Marcos Vamos a decir una Marcos Marcos no está tan afectado Venga A mí me da igual, yo... Esto... Marcos, esto es una broma Él es un amigo mío y no es el novio de ella ni nada Ha venido... Ha venido a quedarse hoy a dormir ¿Pero por qué está en Barcelona? En Barcelona ¡Qué mentira! Que él no es el de Barcelona Es otro Es otro ¿Quién es el de Barcelona? Si yo ni la conozco, la conozco de hoy Me lo ha dicho ¿Y el chupetón? Es de otra... Escúchame, para terminar la broma épico Ya que esto lo voy a dividir en dos partes Vamos a decirle a Nena Que se va a vivir en casa y duerme con ella Se va a poner como loco, como loco Venga, vamos Vale, va, va, va Me voy a decir que yo estoy de acuerdo Se va a poner como loco, sí, sí, sí Uh, espera, espera, tira, tira, tira Le podemos decir que me acaba de soltar, no sé, mil pavos Por quedarse dos semanas a vivir No, mucho más, mucho, diez mil Diez mil pavos por quedarse todo el año Todo el año, todo el año ¿Sí? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Venga, vamos Memo Tenemos una buena noticia y una mala ¿Cuál quieres que te diga más primero? ¿Qué pasa, Memo? Mira, está tan deprimido que se comió la torta de tu madre ¡No! La que me hizo sacar granos Por tanto el chocolate que me comí Memo Memo, tenemos una noticia buena ¿Qué pasa? Tenemos una buena y una mala ¿Cuál prefieres escuchar primero, bro? La gente sabe por qué me gusta llorar, ¿no? A nadie le importa, si ya lo sabe todo el mundo A ver Vale, Memo ¿La noticia buena o la mala? ¿Cuál quieres escuchar primero? La mala La mala es que... No, primero le decimos la buena La buena La buena es que acabamos de recibir 10.000 euros Bien La mala es que los 10.000 euros nos los dio el novio de Bea Para quedarse un año entero a vivir y compartir un cuarto con ella todos los días Pero 10.000 euros, bro 10.000 euros 10.000 euros De los cuales no vas a ver ni un céntimo, pero nos los ha dado a nosotros 10.000 euros 10.000, boludo Te conseguimos otra piba por 10.000 euros, boludo Claro, te pagamos una frutilla Bueno, 1.000 para vos ¿Quieres también? ¡No! ¿Tienes hambre, bro? ¿Tienes hambre? ¿Quien pasa? ¡No! 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 ¡Es una broma! 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 ¡No es el novio de Bea! Es un amigo mio que vino a quedarse hoy Vino a quedarse hoy A ver ¡Qué! ¿Has dejado ahí el plata? ¡Memo! ¡Que es una broma! ¡Que no soy su novio! Chicos Voy a terminar el video Espero que les haya gustado un montón Me hemos re calentó Salió de puta madre, así que todo el mundo dejando un like Y suscríbanse por favor, estamos de vuelta Escuchame, vamos a estar haciendo directos en Twitch Así que todo el mundo abajo en el primer link De la descripción para seguirnos en Twitch, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo